desde lo más profundo de nuestro ser, Morada al Sur, tu academia artística. Hola, soy Beatriz Cerón, soy profesora de arte y pintura en la Academia Artística Morada al Sur, y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que los logros de este año sean solo semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!